Lugares que hablan Se te va a pasar el tren, Catadora, apurete Hola, ¿cómo están? Permiso, vamos un poco atrasados ¿Cuántos minutos estaba con ti? Así, hola, ¿cómo están? Permiso, gracias Vamos, chiquillos Siempre viajamos en auto, en avión Y habíamos dejado el tren de lado Y es súper rico viajar en el tren Puedes pararte, ir al baño tranquilamente Puedes ir al baño tranquilo Ahora, como se mueve tanto Si te tenés que sentar en el baño, tenés que sentarlo A bordo de este tren Recorreremos los cerca de 400 kilómetros Que nos separan de Chillán La capital de Ñuviu A una velocidad de 140 kilómetros por hora Y junto a otros 120 pasajeros Queremos disfrutar de un viaje distinto Donde cruzaremos cuatro regiones La metropolitana del libertador Bernardo Higgins Maule y nuestro destino Que es Ñuviu ¿Sabe dónde estamos? En el sector de Kitri Kitri Es que me cuesta decirlo Kitri Kitri Espérame Kitripín Sí ¿Así está bien dicho? Kitripín Y mire con quién me encuentro Con las colchanderas Las colchanderas delitata Porque dicen que acá la paja que se da Se da solamente en este lugar De trigo colorado De trigo colorado ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias Déjeme saludar Cecilia La icota Rosa María María ¿Cómo estás? Gracias a los personas Igualmente pues Un manchito con la mano Y hasta el colchando Así se dice Paula, ¿no? Colchar Hacen La cuelcha La cuelcha Sí, correcto Que es esta Sí Y esta Se usa para hacer Chupaya Cartera Todo lo que es artesanía Individuales y todas estas maravillas Y accesorios también Estos son oficios que se van heredando Heredando De generación en generación Claro que sí Tradiciones familiares Sí Oiga, ¿y usted Cecilia lo aprendió de quién? De mi abuelita Sí, ¿quién pasa? ¿Mirando o ella le dijo Venga pa' acá mi hijita? No, mirando Y desde ahí No he dejado nunca más De hacer este oficio Para poder hacer esta cuelcha Ustedes tienen que sacar la paja Sí Y la paja viene del trigo Del trigo Y dicen que esta zona es famosa Por el trigo Sí Colorado Sí Que es una paja muy característica Característica porque Blanda y larga Qué maravilla más grande Oiga ¿Y por qué están mirando por allá? ¿Qué estaban haciendo? Estamos haciendo teñidos naturales Teñidos naturales Van a teñir estas cuelchas Sí Con cosas de la naturaleza Sí Sí Ella lo tiene todo preparado Estén un poco preparado Pero queríamos ir al maqui Y al quintal Que queda A diez minutos de acá Árboles Sí Árboles naturales A diez minutos ¿Caminando? Sí Vamos No pasa la micro No pasa la micro por acá No O un colectivo O un caballo Lo que sea Sí Oiga que cosa más linda ¿Y estas parras de acá? Es para hacer pipeño Para el pipeño Mire ¿Y usted es el pipeño? Sí Mi esposo Después lo vamos a probar Sí De eso se trata A la vuelta vamos a llegar con C ¿Cómo supo que vine con el catador? ¿Cómo aprendió esto? De mi madre De su mamá Yo tengo siete hermanos Y ella Más que a nosotros Nos gustara esto Era algo como El sustento para la casa Entonces ella nos obligaba Que nosotros sí o sí Teníamos que aprender Porque ella vendía este trabajo ¿Pero ustedes estaban En el colegio? ¿Eran chiquititos? En el colegio Muchas veces Nos los mandaban al colegio Para hacer Este trabajo ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? El quintal Y Maki Ojo catador Que el quintal No es lo mismo que Mistral Parecido Pero no es lo mismo ¿Hay que cruzar el río? ¡Cuidado concha tu manga! ¡Se nos fue el director de cabeza! ¡Vadá! ¡A firme era el director! Que no hay programa En donde nos saquemos la chucha ¡Te fuiste a tu hijo Rambo! Y le dije ¡Rambo! Y hasta ahí ¡Giró el rambo! ¿Qué? 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 ¿Vamos en el chancito por acá? Sí ¡Un chichuranga! Espérenme Ahí sí ¡Cuidado! ¿Quién se cayó ahora Luchito? Es que viene con caña O sea no Viene con caña El micrófono por si acaso No es que venga con la caña Vamos cayendo de a poco ¿A quiénes iremos llegar Hasta la gran final? Para evitar sacarse la cresta lo más sano es caminar de poto Sí Lo he dicho yo Siempre mejor bajar con el potito Sí Total, los cachetes ni sienten Está seguro Irlandito Irlandito ¿Todos vivos equipo? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Todos bien Deciden juntarse Sí Para trabajar Y poder de alguna manera mostrarse con mayor fuerza al mundo Justamente Sí Antes nosotros no se hacía una cartera No se hacía un individual Nada Solamente la chupaya Los aritos que tiene usted son Sí Yo también me dedico a hacer Accesorios Accesorios Después participamos en feria La feria de Ñuñoa También participamos acá en Chilean Concepción Qué lindo Sí Y lo ha ido bien Igual nos tiene preocupada La falta de materia prima Porque ya no están sembrando el trigo para paja ¿Y por qué no? Porque falta la mano de obra Allá la gente se puso viajita Y no hay persona como para que hagan ese trabajo Porque la juventud hoy en día estudia y se va Y se va Y migra Porque igual el trigo que uno siembra para paja No es rendidor en grano Que no es el mismo trigo que se siembra cuando uno dice el trigo para el pan No No es lo mismo Este es un trigo especial para esta paja Que se siembra solamente para hacer la artesanía en paja de trigo La chupaya La chupaya Sí Es la estrella de este sector Sí Ahora resulta que llegó mucho el sombrero chino El yo aquí Sí La competencia Porque mire con el gorro que anda La competencia Es un gorro chino Sí Claro, pero antes no estaban estos gorros No, no Antes era la pura chupaya La pura chupaya, justamente Por eso, por eso, por la gente podía hacer su vida perfectamente Sí, vivir casi de esto, solamente de esto Sí Ella lo cuenta como experiencia sumario que es chupallero Varios años entregando a los líderes Al líder 15 mil chupaya nos pedían 15 mil chupaya Así que no dormíamos haciendo chupaya No es lo mismo Porque aquí están los deditos suyos tejiendo Claro, artesanal Sí, pues Lo otro es como una fábrica salchicha Es una fábrica Salen y salen Sí Lo que pasa es que la modernidad va matando también el oficio Sí, mucho oficio Y hay gente que valora esto Sí Que valora que esto tenga nombre y apellido Una historia de generación a generación Es arte al final Nosotros lo hemos agrupado y no queremos que esto se pierda Queremos seguir trabajando Ir a los colegios Ojalá dar tallera a los colegios El mismo alcalde de Ningú se ha preocupado porque ahora ya luego Van a buscar a alguien como que vaya a enseñarle a los niños A colchar Ah, no le puedo creer Sí, entonces eso yo lo encuentro bonito Lo que más me encanta de esta conversación Es que yo la miro y la paja pasa para allá, para acá Colcha, tan como tejiendo Si no, y esto también por ejemplo Nosotros como decía la Cecilia Mi mamá los tenía así un remojón de paja Y nosotros teníamos que estudiar para las pruebas Porque se ponía los cuadernos aquí en las piernas Y vamos colchando Colchando y estudiando Estudiando ¿Por dónde está su árbol, oiga? Un poquito más allá ¡Chuta! Un canterro ¿Qué es el quintral? No lo había escuchado nunca Es un árbol Es como un arbolito que se pega a otro árbol Los pajaritos ¿Ya? Se comen la semillita del quintral Perfecto Y hacen su incremento en un arbolito Y de ahí nace el quintral Por eso que ella dice que aparece del medio de los árboles Pero qué cosa más bonita Sí Adelante Me equivoqué en traer la parca Y no traje la XL Traje la L Y me queda tan apretada Mira, me queda corta No tengo tanta movilidad Oiga, y antiguamente se teñía Se teñía también con esto, ¿no? Sí, el quintral es de... Porque las angelinas teñían después Después Dura mucho el teñío ¿Qué color da el quintral? Oscurito, entre gris, negro No sé cuál es Este es rojito Miren Pero aquí me... ¿Aquí con esto para cuánto alcanzará? No, hay que tener bastante Porque no sé, no... Con poquito no se teñía ¿Y esto se va regenerando rápidamente o no? Sí Sí Por eso que le digo yo que miren Aparece... Este es un árbol A ver, muy bien Ahí siempre hay un quintral En ese arbolito Este otro árbol No hay que ver Este no es quintral Este es cuyojue Ya, el quintral es el que tiene rojo Sí Todo este quintral Y esto sale entre medio de los árboles Sí, sí Porque nace Sí De la semillita del pajarito con el excemento Sí, sí O sea que... Este otro árbol O sea, llega a cualquier árbol Sí Pero generalmente a los espinos Esto Y los álamos Ah, así es el quintral entonces Sí Entonces es muy especial el quintral Es especial Porque por ejemplo Ese es un litre ahí No está emprendado ¿Litre? ¡No, no te se acerquen! Sí, es el litre Disculpen Una vez nos dijeron en el campo Que si uno se encontraba con un litre Había que hacerle un rosario Y uno tenía que putearlo Vaya nomás Yo la ciego Mira con... Me llego a enronchar por tu culpa De a venir hueón a quemarse ¿La escuchaste? Así que anda tal... Programa cultural de Canal 13 Señoras y señores No escucharon nada, ¿cierto? No Perfecto Vamos Era nada disminutito No Era nada disminutito Él es mi esposo Ah, del chupallero Sí, él es el chupallero ¿Cómo está? Puta, qué bonita la chupalla que tiene Oiga, buen sombrero tiene ¿Y este lo hizo usted? Sí, Evo Si nosotros llegamos hasta acá Es porque nos dijeron que acá estaba la mejor paja que había en Chile Para poder hacer esta chupalla La única parte de Chile ¿Y por qué, oiga? Por el clima 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 Es que es otra tierra Más húmeda Nosotros somos secano interior Claro O sea, aquí Ñuble es bien especial Sí Esta región es bien especial Tiene sus características Tiene sus características Bueno, nos va malteñido nosotros ahora Sí Un gusto conocerlo, oiga Las colchanderas están esperando por acá Nos fuimos un paseito cortito Que nos llevaron ¿Ven ahí? Sí Y se va a servir todo el día ¿Todo el día? Todo el día Y como no nos podemos quedar un día entero Sí, yo estoy preparada Así no debería quedar Es como un negro verdoso Plomo Sí Después cuando se seca Queda Un color grafito Tiene toda la razón ¿Ves? Espérame, déjame aquí Tiene como un aroma Eucalipto Eucalipto, algo así También de repente le tiramos ramita de eucalipto Ahí vamos innovando nosotros Van cambiando los tonos, ¿no? Sí, ¿ves? Este es solo una cuacha muy finita Este es para hacer la chupaya fina Esa es para hacer la chupaya fina Sí La otra es paja para llegar y colchar Y eso ya está hecho Sí Así no debería quedar También se tiñe con cebolla Que mi compañera tiñó Recién cebolla y beterraga Mi compañera María Grito Mira, a ver, vamos a mirar para allá Perfecto Tengo el proceso más o menos hecho Hay que salir con... ¿Y usa la beterraga misma y las hojas? Las hojas ¿Todo? Todo Ahí está Sí, ¿ves? Ahora vamos allá donde yo te encontré ¿Y? Por favor Venga, dígame usted dónde lo he hecho Va Oye, ¿usted hace cuánto cuelcha? Ya hace más de 40 años que yo hago este oficio Eso va a hacerlo acá A la cazuela Entonces esto aquí se deja hervir 4 horas Y le echamos un poquito de sal Ah, pero es que está haciendo una... Le echamos un poquito de sal ¿Y para qué se le echa la sal? Es para que tome más el tinte Esto yo ahora lo dejo hasta mañana Mañana yo la saco La lavo La estiro Y este es el tinte que me da Natural Este es el tinte natural De la beterraga De la beterraga La beterraga Qué cosa más bonita Claro, porque cuando uno va a una feria artesanal Y ve algo rojo así furioso Uno sabe que eso es anulina En cambio esto no Pero saben que esto le da distintos colores La beterraga le da este color Le puede dar uno más clarito Y le puede dar uno más oscuro Es que eso es lo bonito de lo artesanal Que no todas las cosas son iguales Sí Son piezas únicas Lo que ustedes hacen son piezas únicas Miren, miren mi mano ¿Sí? No, hay muchos compañeros que me han dicho Que yo le he hecho polvo Que le he hecho tinte Eso no es verdad Porque ustedes lo ven acá Y miren, miren Toma Miren el color Miren Esa es la beterraga ¿Se ve o no? Se ve, absolutamente Y miren Para que no digan que le estoy vendiendo la palma Y que... Maravilloso Nos quedó clarísimo ahí en la televisión Vamos, le voy a mentir yo a Panchito Sabero Maravilloso Un aplauso para la señora Este es un tinte de cebolla Que yo aprendí a hacerlo También de nuestro grupo ¿Ya? Y yo esta hojita la voy a echar acá Usted explica como... Ah, sí Como en los programas de cocina antiguos ¿Te acuerdas? Dan más ganas de comer en todo caso Cuando le empieza a echar sal a las cosas Claro Le empieza a poner sal Y me se me abre el apetito al tiro Se los voy a mostrar que este es el tinte de cebolla Qué lindo el color Y también le da distintos colores A la vuelta de comerciales En lugares que hablan Podemos seguir haciéndolo ¡Eso mismo! Este es el trigo colorado Este trigo es el trigo en bruto Como se dice En bruto ¿Y qué tienen que hacer con esto? Pelarlo Pelarlo Aquí hay un nudito y uno le hace así Le pone la uña y lo mueve Es que en el invierno no quiere sacarse la ropa La paja ¡Pero mire! Le da frío Tiene toda la razón Y ahí se va a ver bien Mira Y ahí ¡Ajá! Ahí como que la desenfundó Y esta es la paja que se utiliza Y esto es Eso es Después uno se la pone aquí Y va bien de los calibres Una gruesa Una más gruesa y la otra más delgada Acá tenemos todo lo que hemos innovado de la cuecha Es que todo es precioso lo que tienen acá Todo lo que tienen acá es muy lindo Hermoso Y acá tenemos individuales Mira los individuales para la mesa Tenemos monederos ¡Qué cosa más linda! Mira esto Mira esto de acá con color beterraga Sí De la señora Mira acá La señora María que ya sabemos que la beterraga es real Está la cuelcha con tintes de cebolla La cuelcha con cebolla y la cuelcha con beterraga Mira Mira los colores Los trabajos que ustedes tienen son realmente hermosos Mira Es una panera Monedero Un monedero Más conocido como chorito Sí Eso Lo que ustedes aprendieron De sus antepasados también Fue colchar Pero también Estas colchas se usaban solamente en hacer chupaya Lo que ustedes hicieron como agrupación fue innovar Innovar Y empezar a presentar distintos productos Sí Y podemos salir al mundo también ¿Usted fue a Italia? A Italia ¿A España? Sí A mostrar este arte Justamente ¿Y qué decía la gente allá? Que eran sorprendidos porque nosotros todavía lo hacemos manual acá Y allá ya la cuelcha ya se la están comprando pero a máquina En Chile se sigue manteniendo el espíritu real del artesano La tradición La tradición Ojalá que esos empresarios que en algún momento tomaron la decisión de comprarla a los chinos Porque era más barato Hoy día recapaciten y entiendan que si van a vender un producto que tiene que ver con la chilenidad Con nuestras tradiciones Entonces le compren a nuestras artesanas chilenas Porque créame que el público lo va a valorar Nosotros acá también tuvimos la oportunidad de poder ver como ustedes lo hacen Y eso es lo más importante de todo Y yo les agradezco Les agradezco por mostrarnos su arte Muchas gracias por haberlos visitado No, pero encantado Gracias Y un sueño más cumplido porque lo conocen muy personal No Muchas gracias Oiga, estoy viendo las chupayas acá ¿Estas son las chupayas que vende su marido? Sí Permiso Qué linda esta, oiga Mire Pero no me queda buena esta, soy muy cabezoño